Buenas tardes, control de evasión. ¿Puedo realizar tu pago? Es que no pagamos, por eso. ¿Cayeron? Su tarjeta BIS, por favor. ¿Puedes parar, mi weón? No se va a arrancar, déjalo. Y solamente lo pagó tu pasaje, por 600 pesos. La evasión hoy alcanza niveles insospechados y la violencia se volvió un pasajero frecuente. ¿Qué es, dame, manchero, madre? ¿Qué pasa? Me fue empujada por un joven que no quiso pagar su pasaje en el Transantiago. Por el hecho de yo estar con la chaqueta, la empujó. Reconstruimos cada detalle de esta lamentable historia con sus principales testigos y protagonistas. La señora cae seco de espalda al suelo. La tercera rueda pasa por el costado izquierdo de la cara de la señora. La doy vuelta y le veo así su cara de figura total, así para mí fue como igual a un impacto, así como... En la exclusiva entrevistamos a Pablo Larcón, el estudiante de psicología que tras ser sorprendido evadiendo el pasaje, en un ataque de ira empujó a una fiscalizadora hacia las ruedas de un bus en movimiento. Pensé instantáneamente que había muerto. Me vi en la cárcel. O sea, el cargo de conciencia me va a acompañar toda la vida. ¿Este es el recorrido más complicado? Para mí sí. Nos uniformamos de fiscalizadores para ver en terreno la realidad que viven a diario tanto los inspectores del Ministerio de Transportes como la empresa privada que tienen la tarea de verificar el pago de la gente en los buses. La gente nos ve como el enemigo. Esa es la verdad. Arma, arma blanca, droga, alcohol. En la calle fuimos testigos de las condiciones en que trabajan los conductores y la relación que mantienen con los usuarios. ¡Vale a la concha, su madre nos fui yo! Mucha gente le echa la culpa al conductor que no tiene nada que ver porque la empresa no quiere reparar los buses. ¡Qué injusticia este país! ¿Está cuándo crees, está hoy? ¿Está cuándo vamos a abusar? Yo me siento como un vil perro apaleado. ¿Qué te va a dar? Desde la otra vereda, muchos pasajeros justifican los altos niveles de evasión por la mala calidad del servicio. Si pagara todos los días, no tendría cómo vestirme ni cómo comer. ¡Mire! ¡Mire! Si quieren que uno les pague la guay, andan como animales. No, no corresponde. Ahora con los torniquetes, es una humillación para la gente. Incluso, existen aplicaciones en línea que aprovecha la gente para burlar comunitariamente las fiscalizaciones. Tipo Waze. Por ejemplo, tomar la ruta más rápida, para decirlo, activando los controles. Que no es tan fácil, obviamente, evadir los controles y la fiscalización y que por ahí no va la solución, por ahí no es lo que queremos como país. La contienda que a diario se vive en nuestro transporte y que busca transformar el Transantiago en un sistema con menos niveles de evasión. La fría madrugada del 15 de junio, María Angélica Varas llegó como de costumbre a las 6.30 de la mañana hasta la plaza de Maipú para comenzar su labor como fiscalizadora privada del Transantiago. Llevaba dos de sus 57 años trabajando como empleada de Central Servicing, que entrega asistencia de fiscalizaciones urbanas a las empresas operadoras del transporte público Alsacia y Express. Labor por la que perciben cerca de 330 mil pesos líquidos al mes con jornadas que se extienden en 45 horas a la semana divididas en dos turnos diarios. El concepto de fiscalizador se generó cuando, con motivo del cambio de los contratos de los operadores de buses, el ministerio les pidió a las propias empresas operadoras que ellos se hicieran cargo de la fiscalización del pago de pasajes. En la misma comuna de Maipú se encuentra el domicilio de Pablo Larcón. Aquella jornada se levantó atrasado con dos compañeros de la universidad que se alojaron en su casa para estudiar juntos hasta altas horas de la noche. Durante esa noche no durmieron casi nada ellos, y menos Pablo, porque Pablo, ellos apagaron la luz un poco antes y él siguió trabajando con la luz, me dijo, creo, de su escritorio, su velador, un rato más mientras hacía unos apuntes respecto de lo que él iba a exponer, del PowerPoint que le tocaba exponer. Los estudiantes de psicología llegaron contra el tiempo a la plaza de Maipú. Eran cerca de las 9.10 de la mañana y debían aún cruzar la ciudad para estar a las 10, rindiendo un importante examen en la Universidad Católica Silva Enríquez. Iban atrasados y así subieron al bus bajo la atenta mirada de los fiscalizadores, que a esa hora de alta demanda están de punto fijo. Se distribuyen en un bus, uno al lado del validador, invitando a las personas que suben al bus a pagar, otro en la segunda puerta del bus para facilitar la bajada de los pasajeros que descienden en ese momento y para evitar que otros pasajeros suban por la puerta trasera. Y en ese momento se suben ellos dos y él, Pablo era el tercero, no tenía carga y trata de ingresar, los fiscalizadores no aceptaron, él ofreció pagar más adelante, ellos no quisieron y en ese contexto se tienen que bajar, hubo una discusión ahí, no sé en qué términos, pero no, han sido en términos muy buenos porque Pablo iba nervioso, los compañeros iban nerviosos y los fiscalizadores del Transantiago por el trabajo que hacen deben estar nerviosos. El conflicto para que Pablo Larcón descienda se genera en el bus 413 que está posado en la parte delantera del paradero en la calle Pajaritos hacia la Alameda. En ese momento María Angélica Varas, ajena a la situación, fiscaliza la máquina 401 que se encuentra estacionada justo atrás. Ante la situación de agresión verbal concurren dos fiscalizadores varones en este primer bus, quienes acceden al bus por las diversas puertas y lo instan a bajar o validar. El sujeto mantiene su estado de ánimo de obfuscación, hay un altercado verbal, se le insta a que baje a validar la tarjeta. Finalmente los universitarios descienden del bus 413. En ese instante el articulado 401 comienza a efectuar la maniobra de adelantamiento para proseguir su ruta. Fue entonces que vino la agresión en contra de María Angélica Varas, que no había tenido ninguna participación en la fiscalización de Pablo Larcón. Si no tuve nada que ver, por el hecho de yo andar con la chaqueta, me empujó porque fueron los otros compañeros, yo no tuve culpa ninguna. ¿Y los otros compañeros qué cosa? Los otros compañeros los bajaron del bus, entonces como yo tenía la misma chaqueta, ¿sabes qué tal? Me empujaron a mí, yo estaba más atrás. Al caer a la calzada, parte del rostro de María Angélica Varas es aplastado por el tercer eje del bus 401. La primera en llegar a socorrerla fue Jocelyn Sánchez, quien la conoce ya que trabaja permanentemente en la plaza, realizando labores de aseo. Hola, tía está atingada en el suelo y todo, la señora, pero nadie atinaba ahí a verla. ¿Estaba solita ahí? Sí, mientras, en ese rato estuvo sola, y yo partí y dije, ah, la tía corriendo, en este lado, fue acá. Entonces yo voy, me doy vuelta a la tía, y me miro y digo, ah, la tía le pasó, y pensé que le había pasado algo, le pasó a llevarla a micro o algo así, y de repente la doy vuelta y le veo así su cara desfigurada total, así para mí fue como igual un impacto, así como, ¿qué hago? La gente reaccionó en contra de Pablo Alarcón. La mayoría de los testigos, con la magnitud del impacto, pensaron que María Angélica Varas no había sobrevivido. La gente se le estaba tirando encima y quería agredirlo. Empezaron con insultos y ya se le estaban tirando encima. El joven como que retrocedió, tuvo miedo, porque él igual estaba como en shock, él no había tomado la gravedad a lo que había hecho. Esa acción de lanzar a una persona sobre la trayectoria de un bus de alto tonelaje en movimiento, para nosotros es una acción homicida. Es equivalente a si alguien lanza sobre la línea férrea cuando el tren ya viene en marcha y la colisión es inevitable, es igualmente equivalente. El tribunal estableció un plazo de 100 días para la investigación. De comprobarse el homicidio frustrado, el estudiante de psicología arriesga apenas de entre 5 y 10 años de cárcel. Yo tengo mucha pena y mucha tristeza. Lo que me hizo, si usted no ha excusado ninguna, salga la duda. Porque yo soy mujer, se le quitó conmigo, porque no era nada más con los dos cabros hombres. Y me vi a sola, no sé. Pero yo creo que es ahí. Han pasado 52 días exactos desde aquí el lamentable incidente donde Pablo Larcón agrediera a la fiscalizadora del Transantiago, María Angélica Varas. Vamos a entrar a la cárcel de Santiago I, donde en exclusiva hablaremos con él para lograr entender qué fue lo que realmente pasó. En la calle existen dos tipos de fiscalizadores, los del Ministerio de Transportes que tienen la facultad de pasar multas y que habitualmente andan con carabineros, y los privados como María Angélica Varas, que realizan su trabajo sin resguardo policial y solo pueden legalmente invitar a descender del bus a los evasores. En los próximos minutos nos vamos a convertir, como ustedes pueden ver, en un fiscalizador. Estamos con el grupo de avanzada Tyron. Voy a tener los implementos, como cualquier fiscalizador, mi gorro, mi máquina, para poder ver en terreno, como les decía, cuál es el trato y cómo funciona en la práctica. ¿Estamos listos? Nos vamos a fiscalizar entonces. Suben al bus en pareja. Uno lleva la máquina Tyron, que les permite fiscalizar el pago pasajero por pasajero con el bus en movimiento. Según nos dicen, pedir la tarjeta BIT para corroborar la validación es la tarea más complicada. El pasajero que no pague se le invita a validar su pasaje en caso de que la persona no tenga carga en la tarjeta se le indica cuáles son los sitios más próximos para recargar su tarjeta y en caso de que la persona, no obstante, haber tenido la oportunidad de validar, se niegue a validar, se le pide que descienda del bus. No tiene saldo, tiene que bajar. En la mayoría de los casos, los infractores se bajan en el acto tras percatarse de la fiscalización, aunque nos denuncian que en algunas ocasiones reaccionan de forma violenta. Desde amenazas con arma blanca, garabatos, escupos y todo lo que tú te imagines. Estamos en el eje Providencia, empezando el horario punta de la tarde. Subiremos a tres buses al azar. En todo momento se registrarán los detalles con dos cámaras pequeñas. La idea es no llamar la atención de la gente. Buenas tardes, señores pasajeros. Píjense, por favor, su tarjeta BIT a mano. No habían pagado. No, obvio. Se pegó porque había la puerta. Llevo en mis manos la máquina Tyron para fiscalizar el pago de cada una de las personas. Muchas gracias. No tiene saldo, señor. No, pero mi compañero me pagó el pasaje y me marcó dos veces. ¿Qué pasa? Que la tarjeta es personal e individual. Es que cuando no tenía saldo, no tenía un botón de cargar allá. Señor, si en este minuto lo fiscaliza en el que tiene esta fuente, la razón de la inspección a usted. Así que lo vamos a invitar a que tiene que descender a cargar su tarjeta. ¿Ya? Por favor. Las excusas pronto comienzan a ser reiterativas. Tarjeta BIT, por favor. ¿Cómo? Tarjeta BIT, por favor. No, ¿le pedimos permiso a todo ayer? ¿No va a pasar? No, sí. A la obligación de que se le hace pasaje. Así que lo vamos a invitar a que te sienta, por favor. Última puerta, por favor. No, no, también. Pasajeros, fiscalización, por favor. Tarjeta BIT a mano. Llama la atención el trato de las personas que en general es respetuoso y educado. Un pasajero me denuncia que deberían fiscalizar también a los choferes que durante la mañana grabó a uno que mientras conducía iba viendo en su celular una película. Quiero mostrarles un video. Así como hay una fiscalización para la gente y hay una fiscalización para esta gente. En mi primer bus controlé a nueve pasajeros. De ellos solo uno no había pagado. Pero habían dos personas sin pase y tres pasajeros se bajaron de inmediato al ver a los fiscalizadores. Mi compañero en la parte trasera controló a 15 y de ellos solo uno se subió sin validar. Es decir, de 29 pasajeros en el bus solo ocho no pagaron lo que corresponde a un 27,5% de evasión. Una cifra cercana al 30,3% que registró la última medición general del Ministerio de Transportes. Por cada punto de evasión estamos hablando de 2.500 millones de pesos anuales. Por lo tanto es muy importante generar estas bajas sostenidas. Sí, uno canceló su casa que tiene que validar. Tiene 470 pesos, le va a activar su saldo de emergencia. Muy amable, gracias. No puede ser que un usuario se descargue contra un fiscalizador, un trabajador solamente porque no paga el pasaje. En general, le indicamos, se ven enfrentados a una situación hostil, es preferible retirarse del lugar antes que entrar en una riña mayor. Por favor, ¿podría validar la presión? La fiscalización prosigue y las excusas de los evasores se mantienen. Algunas se repiten, otras destacan en ingenio. Hola, buenas tardes. No, te lo pongo. ¿Cómo te pasa? Yo soy de coche, ¿cierto? Y como que pensaba que mi cuenta luz me iba a servir y no me sirve. No, sí, te va a tener que descender en la siguiente estación de metro y compre una tarjera. ¿Ya? Por favor. ¿Ya? ¿Ya? Se abre solamente una puerta, la número uno, la principal, que está al lado del conductor. El que no ha cancelado su pasaje se le invita a descender del bus y se le cursa la infracción. Y así comienza otra jornada de fiscalización, esta vez del Ministerio de Transportes. Buenas tardes, control de evasión. Su tarjeta B, por favor. Su tarjeta, cabrero. ¿Cómo? Su tarjeta B, por favor. ¿Para qué? Entonces la tienes que invitar a que descienda del bus. No, descienda, pero yo para aquí. Si ustedes me hacen bajar del bus, allí me robaron la casa. He sido dos desatantados y nunca me he encontrado con un carabinito en mi camino. Allí me robaron la casa. ¿Pero cuál es su problema? Que me generan todos problemas. El Transantiago es malo. Yo para aquí. Pero eso, quiero revisar su vagón. Tan simple como eso. Quiero revisar mi tarjeta. Yo para aquí y punto. Ya, se lo voy a pedir por última vez, caballero. Por favor, su tarjeta B. Estoy diciendo que no le voy a pasar la plata. Ya. Caballero, señorita, apague el bus, por favor. Apare el motor. No, yo me bajo. Sí, ahí le van a hacer un control. Cuatro. Se niega rotundamente pasar la tarjeta con el inspector, pero cede con carabineros. Finalmente había pagado su pasaje, solo que no estaba de ánimo para fiscalizaciones. Control de evasión. Igual me jacan el parque. Aunque me venga trabajando. ¿En qué van a estar bajando en estos lados? ¿Con la chaquetilla? ¿No? Esta vez el fiscalizado dijo ser fiscalizador. Cierto o no, se fue infraccionado por no pagar. Llama la atención que se repiten varios extranjeros sorprendidos evadiendo su pasaje. ¿De qué parte de Colombia? ¿No puedo hablar? ¿Afónico? Cuando no tienen nacionalidad chilena, o el carnet chileno con el pasaporte se ingresa manualmente la citación. Otra situación que suele aparecer son los pases escolares que no corresponden al portador. El pase va a quedar remitido a la Junaep porque el pase no le corresponde a usted. Ahí está el número de pase. Si conoce a la persona le indica que tiene que dirigirse a la Junaep a retirar el pase. Su tarjeta, joven. Sí, la va a poner al tiro que le dije que la estaba buscando. No, si le dije recién que estaba buscando la vida. Su tarjeta ahí, por favor. Por eso, su tarjeta ahí. Pero, ¿cuáles son los argumentos de los evasores? ¿Por qué no pagó usted ahora? Yo, ¿cómo le digo? Pagué porque yo, no pagué porque yo pensaba y de esta tarjeta venía plata. Me iba a pasar pensando que no me iban a pillar pero, si cuesta hace la vida me pillaron. 700 pesos es como un kilo de pan. Un kilo de pan que la gente no tiene y a veces le sacan parte por 60.000 pesos, 70.000 pesos. No me corresponde. Baja el tono, por favor. Baja el tono. ¿Ya? Yo no te voy a hacer pez que me trae de garabato. ¿Estáis listos? ¿Ya? Sí, garabato. Vamos. Al agredir nosotros pasamos por pendencia. O sea, los dos se han detenido, el inspector y el agresor. Un garabato hoy día no te hace nada. Pero si lo sumas por todos los días, por cinco años, llega un minuto que te afecta. En las redes sociales, los usuarios del Transantiago se han organizado para burlar las fiscalizaciones. En Facebook suman más de 63.000. Uno de ellos es Leonel Carrasco. Se me ocurrió la idea de que podríamos crear la aplicación tipo Waze. Tipo Waze hacer lo mismo, por ejemplo, tomar la ruta más rápida, para decirlo, esquivando los controles. Algo similar. La idea se materializó en la aplicación No me bajen. Con más de 5.000 descargas activas, permite ver en línea donde se están realizando fiscalizaciones y así burlar los controles. ¿Cuántos puntos hay hoy día en este momento? Hay 23 puntos. ¿23 puntos de fiscalización en este momento? Sí, este es como la más de ahora pica. La aplicación además permite chequear la frecuencia de los buses, el saldo de la tarjeta VIP y posee un sensor de aproximación que hace vibrar el teléfono si hay fiscalizaciones cerca. que fuera gratuita y que vibra más que nada a la gente y que su objetivo fue reducir el tiempo de espera. ¿De las fiscalizaciones? Sí, las fiscalizaciones. ¿Y evadir también las fiscalizaciones? ¿Tiene su adoro adjetivo? Que la gente lo empezó a tomar para eso. Pero volvamos con los fiscalizadores privados que esta vez nos llevan al sector poniente de la capital. Esta vez estamos en la comuna de Pudahuel, en el sector que denominan los fiscalizadores más complicados para estar en terreno. Nuevamente volvemos a controlar la evasión en terreno. ¿Su marido? Mi marido le pago se va por el medio. ¿Qué son los lex? ¿Este es de la musta que le pueda pasar el ministerio de transporte? Sí, sí. Porque es personal. Va a tener que descender. ¿Ya? ¿Qué? Porque tiene que validarse más aquí. ¿Quiere que vaya caminando? ¿Qué sé? ¿No hay problema? ¿No hay problema? ¿No hay problema? ¿O puede ser si son los paredes? ¿No hay problema? Tiene que validar. ¿Por qué no pagó? Tiene que descenderse. Por favor, le da a mi miso acá. ¿No va a poder descender? Está bien. ¿Qué? ¿Qué me hacen los que a mí? ¿No va a tomar? ¿No hay problema? Mi hermano, su responsabilidad está evadiendo. Está cometiendo una infracción. ¿Ya qué le he quebrado? Una vez más se repiten las excusas. Los evasores se bajan apresuradamente tras ver a los fiscalizadores. Los pasajeros reclaman por el servicio de los buses y la gente en general muestra buena educación con los inspectores. No, yo digo que igual se suben y cuando ustedes suben se bajan. Se bajan. Se suben la otra. Y cuando suben ustedes se bajan la otra y llegan la otra. Por suerte, esta vez la agresión no apareció, aunque ellos recalcan que todos los días en algún momento cuando menos lo esperan se muestra el evasor violento. No somos el enemigo, nos mandan a hacer nuestro trabajo, lo tratamos de cumplir al 100% y que paguen, eso, que paguen todo. Han pasado 52 días exactos desde aquí el lamentable incidente donde Pablo Larcón agrediera a la fiscalizadora del Transantiago María Angélica Varas. Vamos a entrar a la cárcel de Santiago 1 donde en exclusiva hablaremos con él para lograr entender qué fue lo que realmente pasó. Pablo Larcón tiene 22 años, cursaba octavo semestre en psicología y estaba a punto de licenciarse, pero de un momento a otro todo cambió radicalmente en su vida. Yo no soy un evasor, es cosa de, el historial de mi tarjeta dice que yo cargaba constantemente la tarjeta y que pagaba. Yo cuando pasé mi tarjeta no tenía saldo y ahí comenzamos, yo empecé a avalar más que nada pacíficamente si me podían dejar pasar de que estaba apurado, de que tenía un trabajo importante y que iba atrasado y que en verdad estaba dispuesto a cargar en las rejas. A lo que la fiscalizadora me dice que no, que no me iba a dejar pasar. me lo tomé prácticamente como a personal y la discusión empezó a subir de tono. Una simple discusión que tomó un desenlace completamente inesperado. Cuando voy saliendo del paradero hacia el metro iba saliendo, me devolví y empujé a una fiscalizadora que en verdad no tenía nada que ver con la discusión. ¿Por qué? No sé si tengo un porqué pero solo puedo decir que estoy arrepentido de lo que hice y que ojalá algún día me perdone ella y su familia. ¿Y en ese momento te diste cuenta que no tenía nada que ver? No. Solo vi la chaqueta roja y la identifiqué como una fiscalizadora y concentré mi rabia. Cuando la empujas y ves los resultados, ¿qué pasa contigo? Recuerdo haber puesto mis manos en la cabeza y haber dicho no, no quería hacer eso prácticamente que la había cagado. Y no sé, vi mi vida pasar frente a mis ojos porque pensé instantáneamente que había muerto. Me vi en la cárcel. Y hoy justamente desde la cárcel donde su conciencia lo atormenta y la culpa lo abruma, reitera permanentemente un mensaje. O sea, el cargo de conciencia me va a acompañar toda la vida. Nunca pensé que iba a llegar acá. Me gustaría poder terminar mi estudio y trabajar, ejercer mi profesión y tener una indemnización de por medio hacia ella. Si es que mi sueldo se tiene que amarrar a algún porcentaje no tengo problemas con eso. no está mal que yo esté preso. Es justicia divina. Estoy pagando mis actos. Soy mayor de A y respondo por eso y espero que algún día me pueda perdonar. mucha gente le echa la culpa al conductor que no tiene nada que ver porque la empresa no quiere reparar los buses y por eso que nosotros estamos de acuerdo que la gente vada. Estamos pidiendo que la gente vada hasta que nos arreglen el sistema. Ahora nos subimos al bus pero para registrar el problema desde la perspectiva de quienes tienen a su cargo el volante. Los conductores íbamos a tener mejor calidad de vida íbamos a trabajar menos que iba a ser menos estresante ustedes se han dado cuenta en el viaje que los timbres no paran de sonar y la gente expresa al conductor de alguna manera el timbre enferma y la empresa no hace nada por repararlo. Y no es el único desperfecto con que cuenta este bus. Esta parte carcomida y la empresa lo arregló con huincha aislante como se puede ver. Ahora la bocina no funciona. No sé si alcanzan a notar que estoy moviendo el tema de la bocina y no funciona. Vamos al detalle no tiene velocímetro ni marcador de benzina el extintor está vencido el asiento del conductor no tiene cinturón de seguridad la suspensión no funciona bien está sucio y es muy ruidoso como una parte importante de las máquinas articuladas. que mucha gente se nos caía en movimiento cosa que ahora por ejemplo aquí tú puedes ver que el bus circula con las puertas abiertas. Descendimos y volvimos a subirnos a otro bus al azar las condiciones son peores mientras nos desplazábamos en el sector del metro salvador en providencia fue fiscalizado por el ministerio de transportes la fiscalización es por evasión pero en el acto les denuncian que el bus no cumple con las condiciones mínimas para circular los fiscalizadores al comienzo hicieron caso omiso pero al notar nuestra presencia la situación cambió nuestra cámara desincomoda nosotros estamos en la calle podemos grabar lo que queramos todo acto tiene una consecuencia pero resulta que usted me está amenazando encima que cuando me pide trabajando me va a partir luego de algunas consultas telefónicas y la posterior llegada de una oficial al lugar carabinero fiscaliza los problemas del bus cuidado no se va a manchar ahí está todo chorreado esta parte está todo chorreado esto es aceite no puede ser que en estas condiciones ni nadie haga nada es fácil castigar a los usuarios de Transantiago los que nos hagan su pasaje pero como primero no empiezas por las empresas que no cumplan lo mínimo que se exige esto líquido verde refrigerante aceitoso es lo que da la bienvenida a los usuarios en este bus hasta cuando crees hasta cuando vamos a abusar yo me siento como un vil perro apaleado aunque solo puedo morder un palo y nada más usted tiene que trabajar con una máquina en malas condiciones pero tengo que trabajar yo tengo que trabajar tengo que alimentar mi familia es derecho de cualquier persona que vaya al interior de un bus con desperfectos y se sienta en riesgo denunciarlo a las autoridades puede hacer una denuncia y nosotros vamos y buscamos ese bus y tenemos que dar respuesta entonces cursando la citación si eso es lo que corresponde al juzgado policía local para que se pague la multa y eventualmente se esté en riesgo la seguridad retirando ese bus de circulación luego de más de tres horas de espera finalmente la grúa sacó de circulación al bus Alsacia declinó nuestra petición de entrevista pero nos enviaron un comunicado donde señalan que la antigüedad promedio de Alsacia es de casi 10 años por lo que tienen mayores probabilidades de falla debido al natural deterioro de la carrocería y el tiempo de mantenimiento agregando que han solicitado al Ministerio de Transportes renovar buena parte de la flota pero ha sido denegado por la autoridad señalando que esta opción está reservada solo para los buenos operadores la dignidad del transporte público obviamente es una responsabilidad nuestra también y nosotros lo que hemos dicho es que vamos a velar porque en este proceso de licitación todo esto sea más armónico y sea conforme a los requerimientos de las personas pese a registrarse una leve disminución en la evasión en las últimas mediciones aún queda mucho camino por recorrer es más difícil mantener los buses limpios es más difícil mantener los buses mecánicamente bien mantenidos si es que hay poca plata todo eso se hace muy difícil cuando el sistema está tan quebrado y en parte está quebrado porque la gente no lo paga la batalla por la evasión como vimos se libra intensamente todos los días en las calles de nuestra gran capital es de esperar que se tome conciencia para erradicarla y lograr tener un mejor transporte para todos las familias que seoit para el polish que me portal 못 para escogar contra la belleza y su multiさ conciencia que hay es una gran cantidad que le parece que la gente